Bienvenido al minuto de salud mental de hoy. ¿Alguna vez ha dudado en compartir cómo se sentía o pedir ayuda porque le preocupaba lo que los demás podrían pensar de usted? Ese sentimiento es del que vamos a hablar hoy. El estigma de la salud mental ocurre cuando alguien ve a otra persona con problemas de salud mental de manera negativa, a menudo debido a estereotipos y conceptos erróneos. Puede generar medio, evasión y descomunación, así como contribuirá a que las personas mantengan el secreto sobre sus problemas y las de la siente de buscar ayuda. En realidad, todo el menudo tiene salud mental y nuestro cuerpo, mente y estado de ánimo están entre conscatos. Es importante tratar a todos como individuales y conocer los hechos en los mitos. Según el Instituto Nacional de Salud Mental, uno de cada cinco adolescentes tienen un trastorno de salud mental. La mayoría de las personas pueden mejorar y lo hacen, y muchas se recuperan por completo. Aquellos que luchan con un problema de salud mental se benefician del apoyo, la comprensión y la inclusión. Pueden desfasear el estigma siendo consciente del idioma y las palabras que usa, haciendo preguntas, aprendiendo más y escuchando las expresiones de los demás. Piensa en cómo puede mostrar empatía y hablando a otra persona hoy. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!